Porque yo aún te sigo amando Y mi guitarra está llorando Te llegará esta canción Y así sabrás Igual que yo, que hoy solo soy Lágrimas por tu recuerdo Quisiera amor que tú sonrías Y poder ser yo tu alegría Quisiera ser como un gorrión Y andar tu piel buscando amor Pues solo soy Lágrimas por tu recuerdo Pero mañana yo volveré Donde se esconde el día Y te diré lo triste que estoy Son días de melancolía Para secar las lágrimas que derramen silencio Pues mi guitarra supo llorar Junto a mí todos tus sueños Por este amor yo te daré la vida Todos mis sueños, todas las caricias Por este amor yo ya no quiero despertar Por este amor yo ya no quiero despertar Por este amor andaré los caminos Sabes mi amor Sabes mi amor tú me envuelves la piel Tengo miedo al querer Y por el amor y por el amor y por el amor yo ya no quiero despertar Vas así y pásate en bicicleta y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de la calle tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Ausa bailar, la 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 Chico de mi barrio, florece en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame caotín, vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Métame caotín, vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote En algún rincón de mi casa estoy esperándote